A ver, vamos a ver Ahorita que reviso el video A ver que tal se vio eso Se me ocurrió ahorita Ok Ay, Jesucristo Vamos a ver Vamos a cerrar estas páginas Ay, qué padre Muchísimos correos Muchísimos correos A veces hay que Tomarse esto con calma Porque En lo que mandan O sea, en lo que escriben También hay Hay claves que te hablan Del artista, ¿no? Quién es, cómo se comporta Qué piensa Y también eso Te da un pie A escuchar de diferente manera Su música, ¿no? Este Por ejemplo En el otro video De estos de virus radical Carajo Nada más avientan así El video, ¿no? Así como Aquí en Corea Y esto es increíble Cabrón O sea Hay unos Güeyes Que avientan tarjetas Como flyers Pero son flyers Pero son de tamaño De una tarjeta personal Pero Van en la moto Y van como A qué te digo Unos 20, 30 kilómetros por hora O sea, si es una velocidad Considerable Así Y van tirándolo Como si fueran Estrellas ninja Cabrón Pero esto es increíble Les voy a ver Si puedo tomarles un video Así Y les atinen justo A las puertas A las ventanas A los carros Es increíble Más o menos Es lo que hicieron Estos de virus radical Así como Si estuvieran volanteando Como Buenos días Flying Dog Records Mi nombre es Luis Palma Soy de la ciudad de Guatemala Investigando disqueras Independencias de Latinoamérica Encontré información De ustedes Con mis amigos Creamos una banda Y nos llamamos Nexus Mopra Tocamos rock Fusión Es rock En general Pero les agregamos Otros géneros A nuestras composiciones Ok Eso quiere decir Que escuchan música De diferente género Y que además Entre ellos Entre los músicos Tienen respeto Por las ideas diferentes A lo mejor Oye, escúchate esta cumbia Ahora escúchate esta música clásica Ahora escúchate esta pieza de jazz Me gusta bien Actualmente estamos En ese impase Impase No sé qué es impase De que queremos dedicarnos Por completo a la música Pero los recursos Son escasos Y la escena acá en Guatemala En general es pequeña Y elitista Además que no tenemos El dinero para poder Grabar nuestro disco Por eso nos vimos En la necesidad De poder ver alternativas En otras partes del continente Por eso decidimos Contactarlos Ya que vimos Que su visión Es muy acertada Pues sí Digo Sí 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 tiene razón Sincera Directa Y sobre todo Humilde Y quería saber Y quería saber Y quería saber Para ver Cuáles son los pasos Para que ustedes Escojan la banda Y la patrocinen Esas son las páginas De la banda ¿Cuáles son Los pasos? Pues más bien Digo Una presentación muy amable Que me describe Cuál es Tu plan de trabajo Un plan de trabajo No estaría mal También Porque Saber cuál Cuál es tu plan O sea Cuáles son los pasos Que quieres hacer Grabar el disco Después empieza Una campaña de publicidad Que la quieres enfocar Con vídeos en YouTube O con relaciones personales Con las que ya cuentas En las estaciones De radio Por internet O tienes Un plan Una idea Diferente De acerca De tocar En todas las azoteas De tu ciudad Patrocinado Por una empresa De impermeabilizantes Por ejemplo Eso estaría bien Simplemente Quieren tocar Quieren grabar Quieren sacar su disco Y ver qué pasa Esas son Las páginas De la banda Fanpage De la banda Facebook Nexus Vamos a ver Acá puede Acá puede Encontrar fotos De algunos De nuestros conciertos Y material de la banda Ok Ok 311 Personas Les gusta eso Namaste Feliz Inicio de semana Colegas Y clientes Nexus Mopras Hola amigo Por cuestiones De administración De la paja En la banda Tiene más control Ok Entonces esta Ya no es Pero me voy a quedar Aquí ya Entrar por consumo Ok Fusion Rock Han salido bastante Tocar Eso está padre Muy bien Nada más voy a ver Unas fotos Tiene una playa De Bob Marley Nice Malas fotografías Malas fotografías Malas fotografías Ok Sí Vale Bueno Pues vamos a escuchar Sus canciones Deja a ver en donde Me las mandaron Esto se cierra Soundcloud Right Soundcloud En este link Están nuestras canciones La mayoría son demos Pero la más reciente Se llama Protesta Que es nuestra Grabación profesional Ok Nice Gracias por decirme Cual es la que tengo Que escuchar En cual sienten Que ya La banda está Un poco más Amarrada Eso es muy bueno O sea Sí demuestra Este es nuestro Mejor trabajo Y está padre Todo lo que tocamos Es música propia Con originalidad Y un mensaje claro De lo que queremos Expresionar hacia el mundo Espero su respuesta Y de antemano Les agradezco Por tomarse el tiempo En leer este correo Saludos Muy amable Muy amable Luis Palma En serio Te agradezco Muchísimo Que te aproximes Así Que pongas Tus referencias Lo que necesitas Lo que quieres Quien eres Y todo muy bien Ordenadito Y todo muy bonito Gracias Luis Ya empezamos bien ¿Dónde está el SoundCloud? Vamos a ver Nice Es que ¿Sabes qué? ¿Qué pasa aquí En este estudio? Que de repente Empieza a elevar La temperatura A lo mejor es cuando Me pongo a gritar ¿Verdad? Como loco Y empieza a hacer calor Pero ahorita Que ya estoy Tranquilito Qué frío Sobre todo En las rodillitas Bueno ¿Cómo se llamaba La canción? ¿Protesta? O algo de pro ¿No? De... Aquí hay un examen Churro Time Me muero por escuchar Me muero por escuchar esa Churro Time Es mota ¿No? Porque además es de reggae Protesta ¿No? Ok Por lo menos no es de amor ¿No? Está bien A ver de qué se queja No me molestan Las canciones de protesta Hay unas canciones de protesta Que te abren la cabeza Padrísimo O sea Que te detienes Y dices Sí, ¿verdad? A la mierda Esto Sí, sí Me encanta Bien, ¿eh? Bien Nexus Nexus Mopras Me late, güey Vamos Nice Es como si Si es fusión Lindo Échame un pack sabroso La guitarra ahí Lo coge un poquito Pero va bien Nice Ahí Me voy a callar Porque sí va bien, ¿eh? Muy bien Muy bien All right Ay, qué padre, güey Yeah Yeah Puta Puta Que nice Bueno Muy bien, cabrón Muy lindo Tecladista Back Back No te me vayas, cabrón Échale ¿Sabes qué puede ser, cabrón? Que te falta un buen instrumento Que tenga más respuesta Al Para que no Porque se escuche así Pi, 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 pa, 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 pa O sea, no hay un Tiri, 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 tiri Es este tipo de canciones Lleva dos minutos de intro Le voy a regresar tantito porque quiero hablar tantito Lleva estos dos minutos de intro Y a mí me da, o sea, para mí me da miedo, cabrón Porque digo, ay, espero que no me hagan perder mi tiempo, cabrón O sea, digo, de que vaya muy bien, mucho intro y así Y de repente es algo aguado Que no tiene No hay sorpresa No hay nada, ¿no? Simplemente perdiste tu tiempo en el intro, ¿no? Otra cosa Otra cosa Pero esto, esto, mis queridos Nexus Ya es un poquito más, este, avanzadito Este, presionen un poquito más la locura Presionen la locura un poquito más Porque si no, la canción se empieza a escuchar Como si estuvieras vendiendo carros, cabrón, ¿no? Imagínate un mundo En donde tienes todo para hacerlo como quieras Siéntete libre De experimentar las emociones que te trae la vida Nuevo Coleos De Renault ¿Ves? O sea, no lo estoy insultando Y esto es un poquito más avanzadito La clave es Presionen un poquito más la locura Un poquito más la locura El, el... ¿Sabes qué? Te lo voy a decir bien claro, cabrón En el estudio en donde grabaron Ahí hay un problema, ¿eh? O sea, si, este... ¿Cómo te digo? Desde que tacas el sonido El sonido suye pretencioso, cabrón ¿Me entiendes? No está cálido No está redondo No está bonito, cabrón Yo no lo hubiera aproximado Por ejemplo, con ese, ese gate Que le puso la tabla Se escucha como ¿Me entiendes? Esos son detalles más Ah, chingado Pero, no, está bien Está bien Este Un sonido abierto Natural Que huele a mota, güey ¿Me entiendes? O sea, que sí, huele bonito O sea, que huele a natural Sí, muy bien Ok, va Venga la letra Lo primero que escuché, cabrón Ahorita es que la voz estaba bajita Y tenía un filtro medio exagerado A lo mejor es que también Eso a veces pasa, cabrón Porque la escuchan Y la escuchan Y la escuchan Y la escuchan Y entonces, pues, obviamente Se aburren O sea, llega un momento En que dices Ay, güey, ya O sea, ponle algo a esa voz Ya me aburrí Pero es que No es que estuviera mal Desde un principio Simplemente ya O sea, es una frase Que tiene Quincy Jones Que dice Parálisis through análisis O sea, paralizarse A través del análisis Analizarlo Y analizarlo Y analizarlo Y analizarlo Te paraliza, ¿no? Venga, vamos a disfrutarlo Yes, yes La bajita la voz Ay, la melodía de la voz Está Es que Es que Aquí el pedo La onda es que El bataco Y el bajo Están muy bonitos ¿Me entiendes? Te hace querer Seguir escuchando Pero la voz No está bien Necesita Necesita trabajar Un poquito más El cantante Muy mal mezclado Muy mal mezclado Muy mal Sin visión Sin carácter Sin peso Sin color O sea Fuera de balance Sin panorama La ecualización Está muy rara Cabrón O sea, como No rara Sino más bien Muy típica ¿No? O sea, no tiene nada especial ¿Para qué chingados Le ponen un gate Cabrón? A mí Obscuro 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 Bien, bien Hay movimiento Y mira Llevo tres minutos Y va bien, ¿eh? Otra vez O sea, el mix Cabrón Ponle Ponle cosa especial Ponle algo interesante Bonito Píntalo Nada más aventó la voz Así Pobre Pobre Rola La verdad Buena canción Buena intención Sobre todo Pero Necesitan productor Sí Venga, a ver Cambio Bien Right Vámonos Array Check it the machine Me latería un chingo A huevo Bien Bien, bien, bien Eso, güey Está padre Déjalos El sonido, ¿no? Está muy mal logrado ¿Sabes qué hizo este cabrón ingeniero? Nada más dejó el bajo así Todo el tiempo ahí Donde Todo el tiempo No ha cambiado O sea, el bajo está muy bien, ¿eh? Pero el sonido se oye Hay veces en donde Necesita ir abajo Necesita ir arriba Necesita Lo mismo con la tarota Lo mismo con el bombo No Nice En ese solo Mi querido guitarrista Muy, muy lindo, ¿eh? Te vas como a esa No sé qué escala sea esa Pero está, está linda El sonido de la primera guitarra Suena como de otro lado ¿Me entiendes? Como muy Muy heavy metal Como muy Debería tener algo más especial Como más quemada Inglesa, ¿ves? Ay, ya te fuiste como Iron Maiden Cabrón ¡Wow! ¡Alright! ¡Oh, güey! Está chingón, güey Está padre Ay, güey Es que Por aquí en Corea, güey Son tan apretados, güey Son tan rígidos, cabrón Que escuchar esto Así salir a la calle Es una sensación padre O sea, sí es una sensación De que hay un lugar En el mundo En donde están haciendo Sus sueños realidad, cabrón ¿No? Y es además Venga, vámonos al reggae Tresillo time Sí, cabrón Una buena grabación No está mal grabado Está bien El mix está terrible, cabrón Terrible ¿Cómo se escucha ese teclado? Mi querido teclolista Estás bien en tu lugar Me gusta lo que estás haciendo Tu sonido está un poquito común ¿No? O sea, podrías hacer Un análisis sobre tu sonido Para encontrarlo un poco más interesante Y a lo mejor el instrumento que tienes No tiene suficiente sensibilidad Para que se escuche más Este Con más interpretación Porque si se escucha como que no hay No hay balance Entre las Entre las notas Se escuchan muy atacadas ¿No? Y mi querido cantante Este Sí, hay que estudiar Tienes el feeling Tienes el sentimiento Pero te falta la técnica Es como siempre, cabrón O sea Es bien, güey Bien Y no se sientan mal Si esto nada más logró Cinco likes Y trescientos sesenta y seis plays Que es muy decente Este Es el Ese trabajo que hizo el ingeniero Estaba Es mediocre Y sin visión Y sin color Y le valió madre, creo Oh no, no quiero hablar de más A lo mejor sí le echó ganas Y le echó demasiadas ganas ¿No? Es serio En serio, en serio No estoy siendo sarcástico Terminó la canción Siete minutos Cuarenta y un minutos Cuarenta y un segundos Y me pareció Muy interesante Sí, la volveré a escuchar Esto Esto a veces Este Esto lo he visto bastante Incluso llegó un momento En mi carrera Ahora En estos momentos De mi carrera Como ya no hay estudio de grabación Me dedico a arreglar mixes malos ¿No? Porque son buenas canciones Son buenos músicos Pero la forma Y es más o menos el ejemplo De que es un gran libro ¿No? Pero es una pésima película O sea El director El cinematógrafo El camarógrafo Pues es un mal trabajo Igual aquí, ¿no? El ingeniero Pues es un mal trabajo No lo conozco No lo estoy insultando Me parece un trabajo Pues Sin visión ¿Qué dicen? ¿Nos aventamos un churro time? All right Nada más un ratito Sí, 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 sí Sí, güey Estaba seguro Que iba a ser una pacheques ¿No, güey? Desde que he entrado con ese ruido Ah, es que este es demo All right, all right Ya quédate No, no No, no, no ¿Sabes qué? Ni siquiera la voy a escuchar Porque me quiero quedar Con la Con la Una Una Primera impresión Muy buena Que fue Protesta Sí, sí, sí Me gustó Lo volvería a escuchar Voy a dejar el link De su música Que esté aquí Para que ustedes puedan Escucharlo Y puedan decidirlo Y le pongan Seguir ¿Les voy a poner Seguir? ¿Por qué no? Sí, estoy adentro Ah, ok, nice Tenemos varias Noches de Europa Nexus Gravedad cero Es que sí quiero escuchar más Pero A ver Vamos a ver otra, otra Churro Time No Ojos extraños Ve que O sea, los temas ¿No? Dice Dragón princesa Jugando a esconder el corazón El origen Tienen Tienen otra visión ¿No? Otra vez Vamos a hablar de la vieja ¿No? Vamos a hablar del amor Vamos a hablar de que Te extraña Ay, qué bueno O sea, sí, sí está bien ¿No? Sí está bien Pero Es un tema sobreusado O sea, es como Otra vez Y esto Y esto fíjate Que a lo mejor Ni siquiera es su culpa ¿No? Todas Las películas Casi todas las películas Son iguales Casi todas las Las canciones Son iguales Los programas de televisión También ¿No? Hay uno muy bueno Muy malo El más fuerte El que más come El que más gana El que más pierde ¿No? Siempre Siempre es el que más El que más Nunca gira hacia un Una persona que simplemente Sale a vivir su vida ¿No? ¿Qué hay de interesante En eso? Dragón princesa Ojos extraños Ojos extraños Como estos Ah, es como un blues Muy lindo, eh, güey Felicidades Ese bataco Muy bonito Trabaja más en tu sonido Mi querido guitarrista No, es que Luego muy común ¿No? O sea, sí Tu música fusión Merita Un sonido más Más trabajado ¿No? Suye común Y te lo digo En buena onda Venga Tiene ahí esos gates Creo Que se comen Tus notas Sí, tiene un gate ahí A eso Estuvo bien Interesante Ya cállate Cuidado Cuidado Si no hay una sal La I, ¿no? Sí No me gusta Ese reverb Que va Uy ¿No? Debe ser cortito ¿No? No sé Causa una sensación En el cerebro Cuando se deja el reverb Tan largo Como que No es agradable ¿No? Es como confuso Incluso Yo casi nunca Uso reverbs largos Más que cuando Quiero un efecto Así como Mira que la canción Se está haciendo monótona Se está haciendo predecible No está mal No está mal Bonito Bueno Basta 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 Bueno Esta sí Sí faltaba tantito más De 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 trabajo Una cosa que tiene Muy padre Este Este grupo Y que les aplaudo Es que tienen buena vibra Me gustó Sí está padre Bajo time Yo creo que Si usted Hace una conexión Más cabrona todavía Con el señor baterista Que lo hace también muy bien Y deja cadere la mani A los tambores Puede ser que Todavía lo lleven más lejos Señor guitarrista Muy bien Muy padre Trabaje un poco más En su sonido Sí Hágalo extraño ¿No? Conoce usted a este señor Dick Dale Dick Dale Es el papá Del sonido surf ¿No? Tiene esa canción Que todo el mundo Hemos escuchado De la película De la película Esta Pulp Fiction ¿No? Sale en Pulp Fiction Y luego la hizo Los Black Eyed Peas En un cover Medio desastroso ¿No? Y este Ese cuate Agarraba el amplificador Así su amplificador Y le Decía Es que necesito un sonido Que se escuche mojado Pero wet A wet sound Y entonces provocó un montón de pedales Y un montón de experimentos Y un día se le ocurrió agarrar un lápiz Y así al amplificador Se lo puso Y así le puso varios lápices Y este Y ese es su sonido Ese es el sonido Que escuchas Blablablablablablabla Ese es Ese amplificador Con lápices Atravesados ¿Me entiendes? Algo así me refiero Sería un Pum Un despegue Un despegue Y a usted que le gusta la psicodelia Que le Que le atrae la locura Pues no No sería nada raro En fin De esos ejemplos Hay muchísimos Muchísimos Este Guelphemy Que nos platicaba Por ejemplo De Como John odiaba su voz y hacía hasta lo imposible porque modificarle su sonido porque en esos tiempos no es como ahora que tenemos chingo mil plugins para seleccionar un sonido y investigarlo lo que él hacía por ejemplo es que agarraba el micrófono y lo metía en una botella con agua, así, lo ponía en una bolsa así, lo metía en una botella con agua en un big jar like this así, y se ponía a cantar en frente de la botella, nunca esas grabaciones nunca salieron, el sonido era terrible pero este en la calidad de experimentación mi querido guitarrista, el cantante a trabajar time porque tienes el feeling pero no la técnica, tan tan, no es malo, bien aquí va a estar el link, escúchenlo, vale la pena sobre todo esa canción protesta bastante bien un saludo mi queridos Nexus Mopras de Guatemala, Guatemala un buen sabor de boca me han dejado nos vemos hasta la próxima que la pasen bien